¿Qué tal? Muy buenas tardes a Amparo, sabemos que en estos momentos se está trabajando al interior de lo que viene siendo el Cabildo y pues bueno, al interior de la Presidencia Municipal para sacar adelante las becas universitarias. Estas becas que pues bueno, tienen la intención de apoyar a los primeros semestres, a los estudiantes que llegan por primera vez a lo que es el nivel superior. Si nos podrías platicar en qué proceso va y pues bueno, sobre todo, ¿cuántas personas podrán beneficiar de estas becas? Sí, Juan, es una muy buena noticia para los estudiantes que recién egresan de la preparatoria, que están listos para entrar a la universidad. En el presupuesto que estamos ejerciendo 2022 se aprobó la cantidad de 10 millones de pesos para becar alrededor de 2.300 de estudiantes que van a ingresar a universidades públicas de la ciudad. Esto significa la matrícula del 30% que busca iniciar su carrera en las diferentes universidades como la UACJ, la UACJ, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, la UPNEDGE. Son todas las universidades públicas que tienen sede en Juárez las que estarían participando en un convenio con gobierno municipal para que gobierno municipal pague la película completa del primer semestre de estos estudiantes. La verdad es que es una convocatoria muy accesible la que se estará publicando. Los estudiantes tendrán que llenar un formato en línea y posteriormente llevar sus documentos en físico a la sede que asigne cada universidad. Dependiendo del interés que tenga cada estudiante, por ejemplo, si yo estoy buscando entrar a la UACJ, lo que corresponde es revisar la convocatoria para las becas en la UACJ, porque cada una va a tener las fechas que establece la universidad, el proceso de ingreso, las fechas de pago y la sede, sobre todo, que es donde te comento que van a estar entregando sus documentos. Esta beca es una sola exhibición y ¿por qué nada más a alumnos del primer semestre? Lo que busca esta beca es que los estudiantes continúen su carrera. Es muy común que un estudiante que va saliendo de la prepa, pues se encuentre cualquier pretexto, ¿verdad? De, ay, me voy a poner a estudiar inglés o voy a trabajar un semestre o que no son pretextos. También a veces las circunstancias que vive un estudiante que está batallando para salir de la prepa, a veces lo que necesita es juntar dinero de otra manera, tener el apoyo, no sé, a veces los embarazos, por ejemplo, en la adolescencia pueden complicar la continuidad de la educación de estos jóvenes. Entonces, lo que buscamos es que no interrumpan el proceso de estudios, que busquen continuar sus planes, ejecutar cualquier proyecto que hayan contemplado ellos para transitar hacia la universidad. Ese es el propósito que tiene. Es por eso que se les paga el 100% del semestre. Bueno, la carga regular, que por ejemplo, sería de cuatro materias en cualquiera de estas universidades, y si acaso deciden registrar más materias, pues ellos tendrían que pagar la diferencia. Pero la cantidad que se contempla para cada universidad es lo que sería el 100% de la carga regular de cada escuela. En este caso, ¿cuándo se están contemplando lanzar esta convocatoria? Ya esta semana inicia la convocatoria de la OACJ, y va a haber días de diferencia nada más entre una universidad y otra. Son seis convocatorias las que se estarían lanzando, y la invitación es a que estén pendientes en redes sociales. Pueden buscar, por ejemplo, mi página Amparo Beltrán Ceballos, donde estaremos publicando los detalles de cada convocatoria. Entiendo que la primera es la de la OACJ, y en el resto de las siguientes dos semanas es cuando se estarían publicando las demás. Muy bien, entonces nada más que estar muy al pendiente, los jóvenes de nuevo ingreso. ¿Esto coincide, Amparo, porque no sé, con las fechas de lo que viene siendo ya la ficha y su respuesta? Ahorita ya los jóvenes que estudian la universidad, ¿ellos ya saben que son aceptados o no para todas las universidades? Ahorita está por concluir el proceso de admisión de las universidades, y de hecho es un requisito estar admitido en la universidad para poder participar en la beca. No se aceptarán solicitudes de estudiantes que no han hecho un proceso. Es necesario que adjunten el comprobante, por ejemplo, la ficha o la carta de aceptación que les haya dado cada universidad. Ok. Estamos cambiando de tema, recordando a todos los fans de puantelider.me, que se encuentra con nosotros la regidora Amparo Beltrán Ceballos, quien, pues bueno, está platicando de lo que está ocurriendo al interior del Cabildo, al interior de la presidencia municipal. Una de las cosas que, pues bueno, va, está por acontecer este día mundial de la bicicleta, y sabemos que, bueno, tú eres una de las principales impulsoras en este deporte, en esta, por así que, diversión que muchos jugadores han tomado, que es la bicicleta. Si nos puedes platicar, ¿qué están contemplando realizar tú como parte, pues, de esta Comisión del Deporte? Que, pues bueno, ya hay en el cabildo. Sí, esta actividad es el viernes. El viernes es el Día Mundial de la Bicicleta, y cada año nos celebramos con una rodada que buscamos que sea muy numerosa. El año pasado, a pesar de que todavía teníamos restricciones por la pandemia, había temor de algunas familias de salir a la calle, este, tuvimos la asistencia de mil ciclistas, poco más de mil ciclistas que estuvieron participando, desde el Centro Cultural Paso del Norte, en un recorrido de 15 kilómetros, será similar este año el recorrido. Lo hacemos amigable para toda la familia, para principiantes, personas que nunca se han atrevido a estar en la bici, en la calle, que les da miedo. Esto es una excelente oportunidad para iniciar en paseo ciclista. La idea es, pues, convocar al público en general, a todas las personas que quieran contribuir en un evento positivo para la ciudad, es recordar que la calle es de todos, principalmente, también fomentar entre automovilistas y usuarios del transporte público, y ciclistas, que pues todos podemos convivir en el mismo espacio. Ha habido muchos proyectos en la ciudad que han tenido, pues, digamos, un shock entre automovilistas que no estaban acostumbrados a compartir el espacio en la calle. Poco a poco hemos visto a más usuarios en las ciclorrutas que se han construido, y esperamos que también, pues, sea exitoso el proyecto de Juárez Bus para usuarios del transporte público. La bicicleta no es solo de uso recreativo, es también un medio de transporte para muchas personas que no pueden comprarse un automóvil, que no tienen la oportunidad de estar pagando taxis o servicios de transporte privado. Debemos ser conscientes de eso, y esta es una oportunidad muy amigable de recordarle eso a todos los ciudadanos en esta ciudad, que fue construida para automovilistas y que poco a poco, pues, empieza a compartir el espacio con los demás. O simplemente ser amigable con el medio ambiente, o sea, que pueda tener un vehículo, pues, bueno, conociéndote este tema que se da, pues, por las emisiones de los vehículos, pueden estar en cuenta que realmente quieren ser un poco más amigables y que puedan utilizar una bicicleta para precisamente apoyar al planeta. ¿Quiénes son los que organizan esta rodada? Sí, organiza el colectivo ciclista FixiBit y participan otros colectivos también. Hay muchos que, algunos son bicicleta de montaña, otros usan bici de ruta, otros los hacen por mero paseo. Es la invitación de toda la comunidad ciclista a la ciudad. Yo participo en el colectivo ciclista FixiBit. Esta es una actividad en la que participo como ciudadana, no como regidora, pero sí buscamos que otros compañeros se sumen a la actividad para que conozcan y convivan con la comunidad ciclista. Muy bien. Regidora, cambiando un poco de tema, el día de ayer un juez que ordena a la Fiscalía General de la República iniciar una investigación en contra del exoberrador Javier Corral, jurado, por un desvío, en este caso, que señala un diputado, el diputado Omar Bazán, de ocho mil millones de pesos. Pero, no solamente eso, sino que también hay, aquí en Ciudad Juárez, señalamientos por las obras que se dejaron específicamente del BRT2 y, pues bueno, las que se dejaron en lo que es la avenida o boulevard Las Torres. En este caso, Regidora, desde su punto de vista, ¿cree que deben iniciarse investigaciones en contra del exgobernador Javier Corral? Pues bueno, esa es una situación en donde todos funcionarios públicos estamos expuestos a ser juzgados, a llevar un proceso, a ser señalados por los actos que hemos desarrollado en nuestra función. En el caso del gobernador, pues creo que hay dos tipos de justicia, ¿no? Los que se podrían llevar lo que determinen los gobernados, quienes vivieron su administración, y lo que determine la justicia legal. Yo esperaría que lo que lleve, pues es un proceso justo, en donde tenga el acceso a defenderse, como cualquier otro ciudadano, yo creo que ahorita la gobernadora, los diputados, pues los he visto muy enfocados en buscar que lo que se quedó inconcluso, pues tenga arreglo. He visto adecuaciones, por ejemplo, en el trayecto del Juárez Bus, que va a ser modificado en la parte del centro. He visto cómo se busca dar continuidad a lo que sí puede funcionar para la ciudad, y lo que no, pues debe ser corregido. Eso me parece que es lo más adecuado por parte de la gobernadora, que ha tomado esa decisión de no perseguir a nadie, sino enfocarse hacia el futuro. Yo creo que la ciudad necesita urgentemente seguir avanzando. Es lo que hemos visto, hemos visto acciones que se han emprendido a favor de la seguridad, del proyecto de las cámaras en todo el estado, la Torre Sentinela. Veo un plan de obra, por ejemplo, muy completo, donde se contemplan también proyectos para contener inundaciones, un fondo de 50 millones para el centro, para la mejora. Entonces, me parece que se han buscado cubrir varios aspectos en obra pública. Creo que en la administración pasada se pusieron todas las canicas en un solo lugar, y ahora lo que vemos es que es un proyecto más balanceado, un plan que no es solo para el transporte, sino para la convivencia de los juarenses en la parte del centro, para cuidar la integridad de la propiedad de los juarenses, del patrimonio, evitando inundaciones, y también pues dando continuidad a los proyectos de movilidad. Eso es lo que he visto. Bueno, y seguridad ni se diga, ¿verdad? Yo creo que ha sido la parte más fuerte y la más necesitaria. Me parece también muy buenas las acciones que se han emprendido para buscar la cooperación de gobierno municipal, porque es común ver que el municipio va por un lado, el estado por otro. La capacidad de negociación, de la gobernadora, de persuadir al alcalde, me parece que ha sido muy buena para Juárez, y eso de pronto debe verse reflejado en una mejor condición de vida para todos los juarenses. Señora, pues se nos agasta el tiempo que tengas que desalegar. Bueno, pedirles que sigan mi trabajo, que estén pendientes de las publicaciones, la convocatoria, la invitación al paseo de ciclista, y también saber qué inquietudes tienen, que me pasen sus solicitudes, gestiones, cualquier cosa estoy pendiente en mis redes sociales. Bueno, pues muchas gracias, regidora, por estar aquí en este enlace digital. También, muchas gracias por estar a usted, fan de puentelibre.mx aquí, así que, pues bueno, hemos terminado esta entrevista, y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias, regidora, muy buenas tardes. Gracias, nos vemos pronto. Gracias.